Hola cine fanáticos y fanáticos de DC, bienvenidos a este episodio que tiene un cameo que romperá la internet y ya les dejé una pista, creo que bastante obvia en la miniatura, pero bueno, después les muestro. Este episodio empieza como de costumbre con nuestro equipo en el camión con Leota, tratando todavía de hablar con Peacemaker, pero él se niega a escucharla y hace esto. Poco rato, llegan a la zona y Leota llama a Amanda Waller para decirle que mejor llame a la Liga de la Justicia, ¿será que capaz alguno de ellos llegará? Investigan la zona mientras Leota desempaca los cascos y hay uno de torpedo humano, o hay otro de ataque sónico que ya lo habíamos conocido, y hasta una antigravedad que Leota activa por error y el casco simplemente se va volando. Para colmo de males, eliminaron al único que los podía hacer que era el papá de Peacemaker. El plan es llevar el casco sónico a lo alto del granero y le dicen a Idli que lleve el casco, pero al principio no quiere porque se siente mal de que Hardcore esté allí, el caso es que al fin lleva el casco, pero creo que Idli no entiende bien la orden y lo deja botado en otro lado. Mientras tanto, dentro del granero, siguen armando la máquina que teletransportará a la vaca y el equipo simplemente se va a buscar el casco, pero Peacemaker empieza a tener visiones de su padre que sigue atormentándolo aún después de muerto, pero él le dispara con una cerbatana y se lo quita de la cabeza, pero curiosamente donde se mostró su padre es donde estaba el casco que botó Idli. Luego, Peacemaker elimina a uno de los policías, ya que la manera de entrar que eligieron fue infiltrarse, así que le dan a Economos el traje de policía y él se infiltra con los butterflies. Cuando él está a punto de entrar, el detective lo intercepta, pero nuestro chico logra salvarse. Una vez dentro del granero, ve a la gigantesca vaca que de vaca no tiene nada y le da un ataque de pánico, deja el casco botado ahí y sale corriendo del granero, pero al salir vuelve con el detective que le pregunta por qué tiene la barba pintada o por qué el humano que lo hospeda tenía la barba pintada. Economos cuenta que el humano lo hacía para verse más atractivo, pero como era perezoso no la pintaba muy seguido y cuando lo hacía, era con tintura de la más barata, pero una persona lo notó. Una persona le prestó la suficiente atención. Sí, era pis. Un momento muy emotivo, pero no tenemos tiempo para eso porque descubren el casco que dejó tirado y alertan a todos los butterflies y quieren activar la bomba sónica, pero todo empieza a malir sal porque a Leota se le cae el radio que iba a usar. Las butterflies van tras nuestro muchacho, pero Leota logra activar el boom sónico y todas las butterflies van al casco, pero justo cuando llegan lo activan de nuevo y eliminan a varias de las butterflies y luego lo activan otra vez y eliminan un poco más. Y todo bajo la granja empieza a caerse y a derrumbarse y obviamente el acceso a la parte del sótano de esa granja queda bloqueado por los derrumbes de tierra. Ya con varias butterflies eliminadas, nuestro equipo con la canción de la intro va en cámara lenta allí. Lastimosamente no puedo poner la canción de la intro, traté de buscar una versión que no tuviera derechos de autor pero no la encontré, así que aquí va otra. ¡Gracias! 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 Como ya pudieron ver, a nuestro buen James Gunn, el director y escritor de esta serie, le gusta matar personajes principales, Leota va a su rescate. Hardcourt dice con sus últimos alientos que es mejor que vaya a ayudar a Peacemaker y Economos le da uno de los cascos de Peas. Gracias a ese casco, Leota logra guiarse y encuentra la entrada del granero. Mientras tanto, Peas es encontrado por Goff y pelean. Lo tiene de un hilito pero llega a Leota que activa el torpedo humano pero con muy mala puntería y no le da a Goff. La detective le dice que no hay razón para pelear y que más bien lo siga. Es así como va tras ella y conoce a la vaca y Goff le cuenta que la especie de ellos llegó desde un planeta inhabitable, por eso llegaron a este planeta y la vaca es quien les da alimento. Pero poco después de llegar, los butterflies se dieron cuenta que este planeta, que el planeta tierra iba por el mismo camino de destrucción de ellos y por eso se tomaron el poder, para evitar que los humanos terminaran de destruir este planeta. Pero ese objetivo lo iban a lograr cueste lo que cueste, la misma premisa de Peas, lograr la paz a cualquier costo. Goff le agradece por haberla alimentado y mostrado bondad mientras la tuvo capturada. Así que Goff termina pidiéndole ayuda, pero Peas quiere otra cosa, activa el torpedo humano directo hacia la vaca, elimina a Goff y al capitán Luke y la vaca se destruye. Leota cae llena de sangre de ese gusanito gigante. La butterfly de Goff sale del cuerpo de la detective a la vista de Peas, pero este no la elimina. Van y miran el cuerpo de Harcourt y se dan cuenta que está viva y Peas la carga. El equipo va con su líder en brazos, perecida, y salen como entraron, en una escena de cámara lenta. Y vean esto tan épico. Llevan a Economos y a Harcourt al hospital y de paso Vigilanti quien también resultó herido. En la sala del hospital discuten Peas y Leota. Él le dice que Goff trató de conversarlo pero que no sabe si fue la decisión correcta. Leota le pregunta por qué no los quiso ayudar, por qué simplemente eliminó a la vaca y toda esperanza de vida que tenían. Él responde que sabía que los lastimarían, al equipo obviamente, y Leota se disculpa nuevamente por traicionarlo. Leota revela en una rueda de prensa todo lo que sucedió en la operación Butterflies y revela a Peas y Vigilanti dejándolos ver como Hermes. Ella también dice que usan criminales para salvar el mundo y que su madre, Amanda Waller, es la responsable de eso y ordena que se abra una investigación en contra del gobierno por eso. Harcourt despierta y cerca de ella está Peas y se toman de la mano. Leota vuelve con su mujer. Economos va a la prisión de Bellrive a su antiguo puesto en una sombría oficina y pone la foto del equipo. Yudomaster está en la granja y ve a las Butterflies muertas mientras come chetos y llora. Peas y su mejor amigo Vigilanti destruyen cosas como ya es costumbre. Harcourt toma terapia para volver a caminar y Goff visita a Peas en su casa para que le dé la última jalea que le queda para poder sobrevivir. Luego tiene otra visión con su padre pero esta vez solo se sienta al lado y no le dice nada mientras Idli le da un regalo a Peas. La escena post créditos es de Vigilanti hablando de cómo ser sarcástico pero advirtiendo que ser sarcástico. Como voy a ser sarcástico, no estás gordo. Pierde todo el sentido, pero no revela nada de la próxima temporada. Gracias. Gracias.